Ya hace algún tiempo, internautas de todo el mundo han compartido esta fotografía con distintas historias y distinta información. Pero ¿cuál será la verdadera y el origen de esta fotografía que a muchos ha llamado la atención? ¿Por qué no me acompañan si a descubrirlo? Mi nombre es Adrián y ese es su canal Internauta MX. Al igual que muchos, al ver esta fotografía en la red, nos sorprende, nos conmueve, nos intriga y nos gustaría saber quién es este señor y su historia. Ese señor de ojos alegres, sonrisa y mirada perdida en el infinito de los sueños y de la felicidad. De aspecto humilde, con bigote y sombrero, camisa de manga larga enrollada, tal vez porque viene de trabajar, o así yo me lo imagino. Cargando un costal de rafia, donde podemos ver que lleva dentro una muñeca, aproximadamente 50 centímetros diría yo la medida. Muchos pensamos que tal vez es para su hija, su nieta, tal vez. Pero para saber la verdad y la historia detrás de esta mirada, nos dimos a la tarea de buscar la información, y eso fue lo que encontramos navegando en la red. El autor de esta fotografía se llama Jairo Ruiz Zanabria, fotógrafo profesional, y la publicó en agosto del 2016. Él cuenta lo siguiente. Haciendo la ruta del metro, entre el centro y Nikia, a las 10 de la mañana, sentí una gran extrañeza al ver a un señor de pie, con aspecto campesino, que llevaba a una niña entre un costal. Fue tan mi asombro que encontré la mirada para tratar de entender la situación, porque Contraluz no me dejaba ver bien detalle y detalle, hasta darme cuenta que no se trataba de una niña, sino de una muñeca. Entonces, decidí fotografiarlo. Me parecía un detalle muy delicado, que un padre se tomara el trabajo de cargar esta muñeca gigante para su hija o sus hijas. El señor se dejó fotografiar con tranquilidad, y hasta se cuadró para que la muñeca se viera mejor. Entonces, le hice las preguntas de rigor. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué hacía? ¿Dónde había conseguido la muñeca? ¿Y para quién la llevaba? Él me respondió. Me llamo Pedronel Guzmán. Vivo en el barrio Blanquizal. Trabajo como reciclador en el centro, escogiendo chatarra. Vivo con mi esposa. No tenemos hijos. Encontré esta muñeca, y me pareció muy bonita. Se la llevo a mi esposa. Porque sé que le gustan mucho. Ella les hace ropita, las viste y decora la casa con ellas. Después de que se la lleve, me regreso de nuevo para el centro a trabajar. Jairo Ruiz Anabria, en un comentario de la publicación, explica también lo siguiente. La foto de la muñeca la publiqué en agosto del 2016, y de inmediato se viralizó. Las reacciones iniciales estaban conectadas con el texto que la acompañaban. Luego todo cambió. Para el Halloween, comenzó a circular en otros países, especialmente en México y Brasil, donde la convirtieron en memes, asociándola con aquella expresión con la que se asustaban los niños para que se portaran bien. Si no te portas obediente, te llevará el viejito del costal. Con esta misma leyenda, la encontré en un meme en árabe, que circulaba por Marruecos. Por supuesto que a mí esa interpretación no me gusta para nada, pero esa es la web. Tú pones una imagen con un sentido, y ese contexto se pierde cuando la imagen toma fuerza y gana circulación. El meme que hay en este momento dice en el texto, que el viejito de la foto es el que suministra a las niñas de la deep web. Creo que el origen es mexicano. Para el 24 de diciembre, la foto cogió un nuevo impulso, también separada del contexto original, con una interpretación más agradable, que la asociaban con la sencillez de un padre reciclador, que no tiene plata, pero que se las apaña para llevarle un regalo a su hija. Muchas mujeres aprovecharon conmovidas para increpar a los novios y maridos, que taqueados de plata no eran capaces de hacer un regalo. A fines de diciembre, puse la foto en un buscador de gogle, y arrojaba más de 25 millones de reproducciones. Bueno amigos, esta fue la historia real del señor del costal con la muñeca en el metro. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, darle manita arriba, compartirlo en sus redes sociales, y no olviden activar la campanita. Mi nombre es Adrián, y este es tu canal, Internauta MX. Nos vemos hasta la próxima.